Chau, doble uno mata todo, presidente arriba A mí me paga para alegrarle la vida Pero no saben cómo me siento yo por dentro Si estoy triste o contento O tengo miles, miles de preocupación Me humillaron o tal vez me pisotearon Pero la vida me enseñó a dar lo mejor La fama no la recogí del piso Esto me lo gané con sacrificio Y a aquellos envidiosos que me desean lo peor Yo les demuestro con superación Es que me a su mal Ya tú sabes, yo estoy en plan de crecimiento Y aquí desde Reyes, San Andrés Pero vamos con el chiste aquí de Sonai Preparándonos para la noche Porque esta noche va a ser elegante bastante, bastante importante Esta noche San Andrés se pone con las partidas Como yo, yo vi con plan de crecimiento Y aquí va a ser papá de los pollitos No hay pa' nadie Yo soy un raje, tú sabes Estamos llevando la jera Vamos a darle duro Bájalo Bájalo Aunque muchos sufran Aunque muchos lloren Yo traigo alegría A su corazón Canto A todita mi fanaticada Con el alma y la mano en el corazón Aunque muchos sufran Aunque muchos lloren Yo traigo alegría A su corazón Johnny F Johnny Hernández Roberto Castañer El Camino El Camino Mi Bendito Hacen un poco de encargo No me paro Están ahí Gente no falla Más que te llenan El concierto La otra Tu salta Printa Goza Lloras Soy humilde y sencillo Para mantener mi fama No me falla Cuando estoy en la tarifa Siento que el público estalla Salta Printa Goza Lloras Soy humilde y sencillo Para mantener mi fama Le canto a todita mi fanaticada con el alma y la mano en el corazón, aunque muchos sufran, aunque mucho lloren, yo traigo alegría a sus corazones. Me humillaron o tal vez me pisotearon, pero la vida me enseñó a dar lo mejor. La fama no la ha recogido. La fama es como una mujer para reconocer la Narcoteca de Macondo. El ministro duele por toda su producción. Toda la gente a la que lo colabora con el padre Viviano para que Viviano se voce esto. Es uno de los grandes, uno de los grandes pederos. Este es el papá. El presidente de la Narcoteca de Macondo. El presidente de la Narcoteca de Macondo. Lo que era uno no va a cambiar, como ha cambiado, tú eres la digna y eres la más digna de la ciudad. De cada noche, se ha acoderado y se nos echa de tu ciudad. Miras hacia el norte, estás olvidando de los fundidos de la cancha. No olvidaste de el nombre, tu día deseo amar. Yo pensaba que un día me juzgaste, que no iba a pasar. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida, con amor a tus sueños y más te. Yo era el tiempo que estamos en el mundo, tu día me juzgaste, que no iba a pasar. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Como quisiera tenerte para hacerte mirar. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. Yo era bandida, la mujer que jugó con mi vida. ¡Gracias!